¿Qué tal amigos de La Barra TV? Qué gusto me da saludarlos en este inicio de semana, inicio de mes, primero de marzo. Mi nombre es Víctor Palacios, bienvenidos a este programa que usted hace posibles a través de like, del click, en diversas plataformas digitales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Le repito, mi nombre es Víctor Palacios, hoy tenemos una entrevista muy interesante, tenemos una charla de bastante beneficio y sobre todo de mucha información para ustedes, quienes de una u otra forma se han adherido o son parte de la Confederación de Trabajadores de México. Hoy vamos a platicar con don Valdivio Alfonso Gijón Pérez, él es secretario general de la CTM aquí en Tapachula, al quien le doy la más cordial bienvenida. Y vamos a platicar también con mi compañero, amigo y brother, Favo de León, porque hay muchas cosas que aclarar para todos los CTMistas y sobre todo para toda la población tapachulteca que está pues muy ávida de saber cuál es la vida interna de la CTM, qué es lo que está pasando en la CTM y sobre todo temas jurídicos que deben dejarse muy en claro para todos aquellos que estén interesados. Favo de León, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, buenos días amigos de La Barra TV con una noticia que se despierta en los cacahuatecos, una noticia mala. Hay un ejido que se llama Rosario Ixtal, que es el que le provee el agua potable a la cabecera municipal y pues por las promesas de campaña que Julio Calderón no ha cumplido, bueno, casi no la ha cumplido a nadie, este y ya decidieron los habitantes de ese ejido cerrarle el paso del agua, del vital líquido y se está armando un desmadre total ahí en Cacahuatá, que estamos hablando de estos momentos, estos momentos que está pasando, nos habían mandado la información el día de ayer en la noche, personas del ejido de Rosario Ixtal, pero ya hoy tomaron cartas en el asunto, cerraron el conducto o la llave que conduce el agua del ejido a la cabecera municipal y pues vamos a ver el exótico Julio Calderón, a ver cómo soluciona este problema que ya está. Y otra de las noticias que se dio en la semana, hermano, es el incremento del precio de la tortilla, entonces ya pasa quienes somos amos de casa, de quince a diecisiete pesos y bueno, con el incremento de la tortilla viene el incremento de muchas cosas más que sin duda alguna. Si no lo ha visto, si no ha ido a comprar tortillas, pues ya lo va a ver en el precio de otros productos y que obviamente pues esto pasa a afectar al bolsillo de las familias tapachultecas en este caso y sobre todo pues quiero pensar que esto es una medida a nivel estado e incluso a nivel nacional, ¿no? Bueno, a mí no me pega tanto porque yo no como tortilla, como mucho arroz. Ya traigo yo las costumbres chinas, asiáticas. Ya, si, no, compadre. Y además es conveniente traer esas torturas chinas. Ya, 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 ya liberé la tortilla, ya le invitamos al arroz blanco, bastante interesante. No, 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 se ve luego. Luego el pelo se te enchinó. Sí, no, 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 ya estamos. Entonces ya, ya tienes ahí todo el, el, la horma, ¿no? Bueno, hoy vamos a platicar, le decía yo desde un principio de esta, de este arranque del en vivo de, en la Barra TV con don Valdivio Alfonso Quicón Pérez, secretario general de la CTM. ¿Cómo está don Valdivio? Qué gusto me da saludarlo. Oh, gracias, este, para mí es un honor tenerlos aquí en esta casa del obrero. Eh, es un placer saludarlos también, amigos de Barra TV. Muchísimas gracias por, por recibirnos acá en, dentro de las instalaciones de la CTM. Oiga, tengo yo entendido que son ochenta y cinco años recién cumplidos de este organismo que ha sido muy importante, no solamente en la vida social, ni en la vida señal, sino en la vida política de, de, de diferentes partes, ¿no? Así es, tenemos ochenta y cinco años de vida de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y el iniciador, lo tenemos aquí en fotografía, el compañero, que en paz descanse, Fidel Velázquez. Sí, que ya al último casi no se le entendía, ¿va? Pero, 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 pero estaba pendiente, sí, un, un líder, este, Nato, que fue el que inició los trabajos en la Confederación de Trabajadores de México. Oiga, pues hablar de, mira, hablar de la CTM, ochenta y cinco años de vida, pero te voy a hacer la primera pregunta, Valdivio Alfonso, tú como Secretario General de la CTM aquí en Tapachula, Chiapas. ¿Y cómo está la CTM? Pues, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo en el aspecto de armonía entre las gentes de nuestro comité y los sindicatos que conforman esta Federación de Trabajadores del Soconusco. ¿Cómo vive, cómo, cómo, cómo sobrevive la CTM? Porque tal vez mucha gente no sabe, tal vez los que están adheridos, sí, pero ¿cómo, cómo es que todavía vive la CTM? ¿Cómo es que compite y sobrevive en estos tiempos, no? Sí, gracias a los compañeros setemistas, gracias, pues a todos los sindicatos federados que están adheridos a esta Federación. Es como podemos subsistir, hemos subsistido también durante muchos años. Tenemos este edificio que fue donado por el gobierno del Estado hace como cincuenta años, más o menos. Ajá. Y de alguna manera, pues, lo que tratamos es de, de proteger tanto a nuestros agremiados como a nuestra casa del obrero, aquí en la décima norte treinta y dos. Oiga, ¿cuántos agremiados hay, don Valdivia? Actualmente ha venido disminuyendo, ha incrementado, se ha mantenido en los números la CTM, que le haya permitido, pues, seguir, no sé, no solamente sobreviviendo, sino viviendo bien, y además tener ese punto de negociación importante con, tanto con autoridades como con particulares. Claro, nosotros, este, tenemos más de seiscientos agremiados. ¿En Tapachula? Aquí en Tapachula y la región. Ok. Porque somos una federación regional. Y dentro de los sindicatos locales, pues, tenemos, este, a Coca-Cola, Corona, Pepsi, que son sindicatos fuertes, que manejan entre doscientas, trescientas gentes cada uno. Y de esa, de esa manera hay la fuerza y el apoyo en la federación. O sea, seiscientos, seiscientos elementos, seiscientos sindicalizados que constantemente le dan vida a la confederación, ¿no? Y que el día de hoy lo que estamos platicando tras de cámaras es que, y lo decía Fago de León, la pregunta es que hay unidad dentro de la CTM, ¿no? Porque eso es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Que en muchas ocasiones hay rumores, hay dichos, hay dimes y diretes de que no están unificados. O incluso hay grupos, hay grupos que no están o quieren llevar agua a su propio molino. Así es, en efecto. Y precisamente queríamos informarle a los setemistas en general, a los sectores, a las organizaciones y a la ciudadanía de que nosotros estamos debidamente y legalmente conformados y nos avala esta toma de nota o personalidad jurídica, como le llamamos, debidamente acreditada y expedida por la Dirección General de Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría de Previsión Social en la Ciudad de México. Esta toma de nota es la que nos avala y está totalmente actualizada. Lo que queremos mencionar es que algún grupo, pues comandado, lo vamos a decir, por Armando Escobar Pérez y Luz María Candelaria Castillejos, han tratado siempre de estar en esta federación, pero a la fuerza, sin tener una representación ya con nosotros, por tantos hechos delictuosos que han tenido que pasar. De hecho, en su momento hicimos la denuncia ante las autoridades correspondientes. Entonces, cabe mencionar que el 8 de enero a las 4 de la mañana intentaron, este 8 de este año intentaron nuevamente el tratar de apoderarse de las instalaciones, entraron, pero nuestras gentes defendieron la postura que tenemos y los sacaron. Sí, que se hizo, pues hasta cierto punto viral en las plataformas digitales, pues un conato ahí de bronca en las instalaciones de la entrada de la CTM. Pregunto porque, si bien es cierto que muchos medios de comunicación lo dieron a conocer, también es cierto que quiero saber cuál es el argumento de este señor, se llama... Armando Escobar Pérez, ¿cuál es el argumento del por qué quiso venir en la madrugada a apoderarse de las instalaciones? El asunto es que aducen que ellos traen una toma de nota, pero por eso estamos presentando una toma de nota debidamente actualizada. Ellos siempre han tenido el deseo de seguir participando en esta federación, pero aprovechándose de que ya vienen los movimientos electoreros, porque buscan su situación personal, ¿no? Sus intereses personales, así es, pero pues no es la forma de llegar a una federación aún diciendo que son setemistas, setemistas, porque el setemista no va a entrar a las cuatro de la mañana causando destrozos, porque así nos destrozaron las puertas del salón de arriba y otras cosas que ya en su momento hicimos la denuncia ante la fiscalía del distrito Costa, esperando que nos den resultados. Hasta ahorita no hemos visto la participación de ellos, ¿no? Pero esperemos que en un tiempecito más nos den la oportunidad de que estas gentes sean solicitadas ante esa fiscalía. Don Valdivio Alfonso, como secretario general, ¿cuánto tiempo tiene el nuevo comité? ¿O cuánto tiempo llevan ustedes al frente de la CTM? Nosotros llevamos tres años al frente de la CTM y nos vimos obligados también a hacer un nuevo congreso en el que afortunadamente las personas, los compañeros de los sindicatos volvieron a reelegirnos y aquí estamos debidamente conformados. Para este señor de apellido Escobar, ¿concretamente qué quiere? Pues lo único que persiguen es apoderarse de este edificio. A lo mejor se oían rumores que con el deseo de venderlo, pero este edificio no se puede vender. Este edificio es de los trabajadores de la Federación Regional, de trabajadores del Soconusco. Bueno, que estamos adheridos a CTM es diferente, ¿no? Pero este edificio no se puede vender mientras existan dos o tres sindicatos firmes. Esta denuncia que la presentaron ante la Fiscalía de Distrito Fronteriza, Costa, ¿qué documentación o qué material metieron en esta denuncia? Como prueba, metimos videos, fotos, todo lo habido y por haber para comprobar el delito de estas gentes. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué respuesta hay respecto a este tema del fiscal? O sea, ¿qué les dice? ¿O jurídicamente cuál es el estatus de la CTM? Hasta ahorita ellos no han dado una respuesta. Pero ya tenemos conocimiento de que a veces aducen que ellos no se meten en asuntos sindicales. Pero de hecho, yo considero que si no, ¿a qué autoridad vamos a acudir en su momento? O a lo mejor esperan que aquí en esta federación vuelva haya un muerto o algo para que ellos procedan, ¿no? ¿Has dialogado? O sea, ¿ha llegado un diálogo con esta persona de apellido Escobar? ¿Ha habido un diálogo para tratar de calmar las aguas o definitivamente alguna de las dos partes no quiere? Mire, diálogo no puede haber con estas gentes. Supuestamente que la forma como ellos proceden, pues son gentes que prácticamente con lo que hacen y de acuerdo a los estatutos, son personas que automáticamente están fuera de lo que es la federación. Entonces no podemos llegar a un diálogo con personas que se conducen de esa manera, ¿no? No, no, no es posible. Sería diferente que ellos por algún motivo llegaran y dijeran, traemos esto en concreto. Y si fuera una realidad, pues hombre, no habría problema. Sí, porque a veces no puedes tener un diálogo con quien está infringiendo la ley, ¿no? O sea, con quien está cayendo en la ilegalidad, ¿no? Eso está de más. Serán las mismas autoridades quienes tengan que determinar, pues, la sanción en su momento de comprobarse y, por supuesto, qué tipo de sanción van a tener. Ahora, aquí en la ley, pues papelito habla, ¿no? Aquí hay una toma de nota que es, no sé si estoy bien, ¿de qué fecha es este? Sí, aquí tenemos la fecha de recibido, la fecha de que nos permiten volver a instalarnos. Este documento es sumamente importante porque este te avala ante cualquier autoridad, ¿no? El tema de la legalidad y la representación jurídica que puedas tener y con este documento, quienes quieran infringir la ley, pues no podrán hacerlo definitivamente. No, definitivamente no se puede. Hasta que esta toma de nota venza y se haga un nuevo congreso y queden otros al frente de esta federación. Don Martívio, pregunto algo y algo que comentaba por ahí mi buen Favo de León. ¿Hay el riesgo de que haya más confrontaciones dentro de la CTM por este motivo exclusivamente? Posiblemente sí por los intereses que ellos persiguen, ¿no? Pero nunca se ha visto que hayan hecho algo por esta federación. Al contrario, encontramos este edificio en ruinas y ahorita si ustedes se dan cuenta este edificio está totalmente cambiado y tratamos de hacerlo en beneficio de nuestros agremiados. O sea, este edificio, ¿cómo estaba anteriormente? Ellos estaban dentro de la Secretaría General, ellos estaban dentro del sindicato, en los puestos claves. Entonces, ¿qué tenía este edificio, cómo lo dejaron y cómo lo toma la novedad? Sí, ellos los tenían como encargado. ¿Cómo encargado? Queremos aclarar que en la federación no existe la figura de encargado. Ok. Nada más que bajo la influencia de la señora María de Jesús Olvera Mejía, líder estatal de la federación, por algún motivo ella los quería tener aquí y que no dejaran este edificio. Oye, secretario, ¿ha habido algún comunicado con el presidente del partido, por ejemplo, estatal? ¿Ha habido alguna comunicación con el delegado nacional de la CTM, el encargado nacional de la CTM, para platicarles este problema que está pasando en Tapachula? ¿Han acudido a esas instancias? Bueno, hasta ahorita no lo hemos hecho, porque hay tanto alboroto ahorita por las elecciones, están sumamente ocupados, posteriormente ya nos abocaremos a llegar a ellos. Pero, ¿la CTM Tapachula no hay otra? ¿O el edificio está a cargo por lo pronto? Porque así lo hablan los documentos de Valdivio Alfonso Pérez, secretario general. O sea, no hay otro, y el comité que lo avala, ¿no? O sea, no hay otro, ni tendría por qué haber otro, porque tampoco hay periodo de elección. Sí, no, no, no puede haber duplicidad en esto. La Federación Regional de Trabajadores del Soconusco es esta, debidamente avalado, como ya lo dijimos por la toma de nota, con la presencia de parte de mis compañeros también que conforman el comité ejecutivo. ¿Cuántos conforman el comité ejecutivo, don Mario? Somos aproximadamente como 40 compañeros, entre titulares y suplentes. ¿Y cómo se distribuye este comité directivo en cuanto a nombramientos? Tenemos las carteras de Secretaría del Trabajo, de Acción Política, de Relaciones, un secretario de Organización. Perfecto, que se va a representar los 600 agremiados. Sí, definitivamente estamos bien conformados. No más digo, hago esta pregunta porque la tengo que hacer y porque, pues sin duda alguna, muchos, no solamente los agremiados, sino la misma población tapachulteca se lo estará preguntando qué va a pasar si continúan estas confrontaciones, si las personas dicen es que yo no quiero esta toma de nota, no quiero hacerle caso, y se vienen a confrontar como pasó el 8 de enero, aquí afuera las instalaciones de este edificio, de la CTM, que está ubicada en la décima norte, está a un costado del mercado. Sebastián, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, de hecho, no puede pasar una situación de estas, porque la mayoría de sindicatos están dentro de esta federación y son los que nos avalan para haber adquirido esta toma de nota. Las personas de las que hablamos, pues nos tendrán dos sindicatos a su mando, si es que lo tienen, ¿no? ¿Cuántos agremiados de esos sindicatos que tienen? Esos sindicatos prácticamente ya aquí en la federación, que están desconocidos. Ok. Sí, sí. ¿Y cómo se dan esos sindicatos desconocidos dentro de la federación? O sea, un sindicato como en cualquier organización, si vemos que estatutariamente se salen de, dijéramos, popularmente del carril, pues tratamos de volverlos a hablar, pero si definitivamente persisten en sus actos delictuosos, pues no es posible tenerlo, ¿verdad? Porque si ellos hubieran querido en un momento dado, hubieran acudido a nosotros, a ver, queremos trabajar con ustedes. Sí, bajo los estatutos, ¿no? Queremos seguir con ustedes, pues si las puertas de la federación están abiertas para todos los sindicatos. Don Maldivio, recordamos el nombre y apellido de esta persona que está tratando de querer, pues, introducirse a la malagueña, como decimos en la verborragia popular, ¿no? A la DNI, ¿no? A la de Chaleco. Así es, Armando Escobar Pérez y Luz María Candelaria Castillejos. Este es el documento, ya se presentaron también la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Fronteriza, porque, pues, quisieron apoderarse del edificio a las cuatro de la madrugada. Hay videos, hay fotografías, nos convocan a algunos amigos de medios de comunicación, por ahí que aquí están ya presentes, para que también, pues, tengan también esa prueba, ¿no? De que lo están diciendo en tiempo y forma. Así es. Bueno, aquello de las malditas dudas, ¿no? No, claro. De hecho, pues, yo les agradezco a ustedes su presencia y creo que, este, hasta aquí es todo lo que le podemos informar respecto a cómo han pasado las cosas en esta federación, pero que nosotros seguimos firmes. Si hay nuevos intentos de tomar esta federación, también hay la decisión de los compañeros de defenderla, porque tenemos algo que nos legaliza como tales, que es la toma de nota. Bueno, y sí, sí está bien la CTM, porque yo recuerdo que cuando existían Víctor Palacios, las juntas del STIRT, Sindicato de Trabajo de la Universidad. A las que perteneciste, honrado. No, a las que pertenecí mucho tiempo. Pero no llegábamos ni a clima, güey. No llegábamos ni a clima. ¿Nunca pagaste tus cuotas? No, me las descontaban, pero... Ahí tenemos cuotas pendientes, porque... No, no, me las descontaron. No, no, me las descontaron, pero, pues, no, sufríamos de calor. Ahorita, pues, ya veo Vitropiso, ya veo Climite, ya veo que ha ido evolucionando. Y de él se ve más joven, compadre. Así yo creo que sí me hubieran dado a venir a las juntas mensuales, pero de repente nos obligaban a venir. Peor si ese fin de mes o ese inicio de mes te tocaba crudo un sábado, güey. Ni caldito. Bueno, quizá al mercado los... Sí, no, pero... Cuando salías ahí de la compra y ya te ibas al mercado, ¿no? Pero bueno. Don Valdivio, a ver. Agregar que tenemos aquí como compañero de la STIR al licenciado Armando Carlos Nolasco. Sí, cómo no. Y aquí está con nosotros también. ¿Son parte de la CTM? Así es, así es. Yo también pertenecí, ya no pertenezco, porque pues ya me corrieron de la radio. Hicimos un fraude ahí, chingón, y... Salimos corriendo de la radio. No salimos de ahí, no, ya... Me llevé las sillas de noticias, los micrófonos son de la radio. No aguantaron, no aguantaron para que metáramos la madre al aire y se quejó Gobernación. Y en lugar de que nos cobraran, pues salimos corriendo. Salimos corriendo. Ya venía una multa ahí de Gobernación. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en CTM Tapachula. Ya presentó denuncia, hasta la Fiscalía enterada. O avisado. Y la Fiscalía también, digo. O sea, que se pongan a chambear, ¿no? Que la pandemia es, o sea, es pretexto ideal para muchas instituciones para no trabajar. Desquiten lo que peinan, ya no lo que ganan. Sí, 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 claro. Lo que no andan peinando por todos lados. O sea, hay que darle atención a la población, ¿no? O sea, déjense de estar inventando pretextos y excusas que para nada les viene, ¿eh? A nombre de los que hacemos posible este Facebook Live, Víctor Palacios, Servidor Favo de León, el buen Fer, el famoso perro guarumo. Este, ¿cómo te chinga con perro guarumo? Don Maldiva, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Y cualquier cosa, por favor, este, con mucho gusto, las, los micrófonos y la cámara de, en la barra TV están abiertos, ¿no? Gracias, muy amables. Y estamos a la orden también. Las puertas de la federación están abiertas para ustedes también. Vamos a venir, Cruz, a venirnos a molestar acá. O cuando nos agarre las ganas de pipí, ¿no? Ya prestamos el baño. Prestamos el baño acá. Porque cobran aquí al lado cinco pesos, se ahorran los cinco baros, digo. Bueno, ahí está, pero ¿qué se los pueden ahorrar? Ya lo vamos. Quédense mucho. Gracias.